¿Qué significa generar empleo? ¿Qué significa generar empleo? ¿Por qué, compadre, es importante? Porque estas obras no se están haciendo para los extranjeros. No se están haciendo estas obras de una inversión mínima de recursos. Se está invirtiendo millones. ¿Y para qué dura esta casetera? ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que cuidar. Esto es importante porque ustedes como transportistas todos los días circulan o no. Todos los días ven cómo se está construyendo. A veces nuestros técnicos, el presidente está bien, hay transitabilidad, pero todos están diciendo en qué condiciones se está construyendo. Entonces, mis hermanos, yo con todo cariño les digo de aprecio y honorable alcalde, estoy con ustedes. Nosotros siempre somos autoridades del pueblo y vamos a trabajar con el pueblo. Y cuando sea necesario, cuando sea necesario, estamos aquí. Me llaman nomás. Tenemos que hacer apoyos y trabajos que da en beneficio de Santa Rosa, lo podemos hacer siempre bajo nuestras competencias y nuestros alcaldes. ABC, uniendo Bolivia.